... Ávila sigue en riesgo muy alto de incidencia por la COVID y supera ya los 310 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, siendo la media de Castilla y León de 147. En este momento son 22 los brotes activos mientras la octava planta del hospital está llena de enfermos de COVID. En total 38 hospitalizados, aunque de momento no se ha habilitado otra zona del complejo asistencial. Buenas tardes, es lunes 22 de noviembre, seguimos pendientes de la evolución epidemiológica mientras la semana se cierra con dos fallecimientos. Como venimos contándoles, la nuestra sigue siendo la tasa más alta de incidencia de toda la comunidad y una de las peores de España. Pero, ¿hay más asuntos? Comenzamos con titulares. Por Ávila ha dado a conocer sus enmiendas a los presupuestos autonómicos. Más de 35 millones de euros que recogen partidas para un nuevo centro de salud o un colegio en Las Herbencias. El mercado de abastos, mejora de carreteras e instalaciones deportivas, entre otras. Y la novedad de crear una escuela de circo en la antigua residencia Fuentes Claras. Y mientras, repasamos algunas de las imágenes que nos deja un intenso fin de semana. Una placa instalada en el Jardín de San Vicente servirá como recuerdo permanente de las víctimas de la COVID. Este fin de semana, de mano del Ayuntamiento, tenía lugar un homenaje sencillo, pero emotivo y abierto, tanto a la ciudadanía como a las diferentes instituciones. Mientras, unas 1.800 personas ya el domingo participaban en la cuarta marcha contra el cáncer de Ávila. Un recorrido de 5 kilómetros por la zona sur de la ciudad, en el que la marea verde se ha hecho notar. Se pudo parar. Bajo este lema, unas 400 personas se han manifestado en la tarde del sábado por las calles de Ávila. Las agrupaciones convocantes de Sierra de Yemas y Entre Ríos de Sotalvo piden a las administraciones un cambio en los protocolos de extinción de incendios tras el fuego del mes de agosto. Y en este lunes también miramos al campo abulance. Tras 44 años en el cargo, el secretario de UPA en Ávila, Ignacio Senovilla, se retira. Lo hace haciendo balance de estas décadas y destacando el logro de su agrupación tras haber sacado adelante el regadío de las cogotas. Presumiblemente será Ventura González quien le releve en el cargo. Hasta el momento, la única candidatura presentada. Y miramos lejos en lo deportivo. Lucía Sánchez ha hecho historia en Dubái. La karateka del barco de Ávila ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. Todo un logro que le permite ampliar un palmarés que ya es admirable. Segunda derrota consecutiva para el Real Ávila, esta vez en casa contra el atlético Astorga. El técnico encarnado Borja Rubiato asegura que el equipo necesita resetear y ha pedido disculpas a la afición. Por otro lado, también derrota para el Colegios de Ocesano Sucab en su visita a Palencia. Lunes 22 de noviembre, jornada marcada por ese aviso amarillo de nieve en Ávila y provincia. La mínima alcanzada en la capital ha sido de un grado. En la provincia, cero grados en el puerto del Pico. Y esta es la imagen del día. Y veamos lo que nos separará el tiempo de cara. Mañana nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. La dana que atraviesa el centro de la península ibérica también se va a notar en la jornada de mañana en el territorio abulense. Un ejemplo lo vamos a encontrar en Hoyos del Espino, bajada de las temperaturas, donde por ejemplo van a registrar dos grados de máxima y tres de mínima. Cielos completamente cubiertos, lluvias persistentes y en algunas localidades nieve. Si les parece, les vamos a dar muchos más detalles después de los deportes. Pero ahora abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos pendientes del coronavirus. La incidencia sigue subiendo en Ávila y la tasa se sitúa en riesgo muy alto, tanto a 14 como a 7 días, con 310 y 215 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. La semana se cierra con dos fallecimientos, aunque no ha habido ninguno en la última jornada. Y mientras, hoy la Junta notifica 30 positivos. Son 22 los brotes activos con 347 casos vinculados. En el detectado en el Colegio Diocesano son ya 46 los positivos. Aunque en las cuatro clases de sexto de primaria puestas en cuarentena por prevención, no se ha detectado ningún nuevo caso. Tenemos uno de ellos con 35 casos, centros de personas con discapacidad con 25 y también dos localidades como son Mingorría y Arevalo, que hemos fusionado los dos brotes, el de Madrid de las Altas Torres y Arevalo. En Arevalo tenemos 70 personas. El número de hospitalizaciones en el Complejo Asistencial de Ávila es de 38 personas y una en UCI. En la actualidad, toda la planta octava del hospital está destinada a COVID-19 y se va a habilitar otra zona. En cuanto al brote surgido en el hospital, en la actualidad hay 19 personas vinculadas y 18 de ellas son asintomáticas. Hacemos un llamamiento también a aquellas personas que las hay y tenemos perfectamente identificado en el hospital que hay un porcentaje alto de personas hospitalizadas no vacunadas que por distintas razones no se hubieran vacunado. Hay autocita, hay plazos abiertos. Desde la Junta en Ávila confían en la responsabilidad de la sociedad porque el uso adecuado de la mascarilla y ante cualquier síntoma acudir a las vías actuales son las medidas que deben regir en la actualidad. Aún así, según José Francisco Hernández, debemos estar vigilantes. En cuanto a la tasa de incidencia nos situamos en las provincias, 5 o 6 provincias de España con mayor prevalencia. Un dato que nos preocupa. Más allá de la incidencia hospitalaria, a nosotros nos parece que son datos que nos deben llevar a la reflexión y no hay que hacer necesariamente un cambio de muchos hábitos. Lo que hay que hacer es ser especialmente cauteloso. Desde la Junta de Castilla y León, hoy por hoy, creen que no son necesarias medidas restrictivas. El pasado 15 de noviembre comenzaba a inocularse en Castilla y León la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen. Pues bien, en el caso de Ávila, será el próximo jueves cuando empiece a administrarse esa dosis de recuerdo. Atención a los más de 6.000 abulenses que ya tienen administrada la vacuna de Janssen porque es su turno para que le dispensen una segunda dosis llamada de recuerdo o refuerzo. Para todos aquellos que acudieron a vacunarse al hospital provincial, deberán utilizar la llamada autocita. Tendrán posibilidad de volver allí para ese segundo pinchazo el jueves y el viernes por la tarde. Es un procedimiento muy sencillo, se elige las franjas horarias, rogamos también que se respeten esas franjas que son orientativas aproximadamente de una hora y se recibe, por lo tanto, a las personas de la capital en el hospital provincial. ¿Qué ocurre en la provincia? Por ejemplo, en el punto fijo de vacunación de Piedraíta y de Arevalo, esta dosis adicional se les administrará en el centro de salud correspondiente. Eso sí, ojo, porque serán los días en que se esté vacunando en el centro de salud de tercera dosis de COVID. Hemos hecho llamamientos, carteles son más de 30 llamamientos, por lo tanto, le rogamos a las personas que acudan a esos carteles, se identifiquen. Para la zona del Tietar, personas vacunadas en Sotillo de Ladrada y Arenas de San Pedro se vacunarán en la convocatoria que será publicada en el SACIL, Ayuntamientos y Centros de Salud. En cuanto a qué vacuna se dispensará... Será Pfizer o Moderna, porque la primera que recibieron fue Janssen. Llamamiento, por tanto, a la vacunación y estar atentos a las vías de comunicación del SACIL. Y mientras, prosigue también la vacunación de terceras dosis de la COVID, en modo simultáneo a la vacuna de la gripe, en el hospital provincial. Hoy comienza el turno de los mayores de 75 años, en este caso pertenecientes al centro de salud Ávila Rural. Durante todas las semanas se irán produciendo más de una veintena de llamamientos, teniendo en cuenta que en la capital se hará por zonas básicas de salud. En el caso de la provincia será en los diferentes espacios habilitados. Y este fin de semana, se lo hemos contado en titulares, el consistorio abulense llevaba a cabo un emotivo homenaje a las víctimas de la pandemia. Allí ha estado Soraya García. El ayuntamiento ha querido homenajear a todas las víctimas de la pandemia. Lo ha hecho aquí, en el Jardín de San Vicente, con un minuto de silencio y también colocando una placa en recuerdo de aquellas personas que han perdido su vida por la COVID-19. La ciudad de Ávila no quiere olvidar a las víctimas de la pandemia y por ello el ayuntamiento ha organizado un sentido homenaje. Con un minuto de silencio se ha recordado a todos aquellos que han perdido su vida por la COVID-19. Además, se ha instalado una placa en el Jardín de San Vicente para tenerles siempre presentes. Hemos colocado una placa que está situada aquí en el Jardín de San Vicente para recordarlos y que perdure durante el tiempo. Que todo aquel que pase recuerde a aquellas personas que marcharon por culpa de la pandemia. Un acto en el que miembros de la Corporación Municipal han depositado un ramo de flores y que ha contado tanto con la participación institucional como ciudadana. De hecho, la emoción era palpable cuando la psicóloga municipal del Plan de Mayores explicaba cuál fue su labor en el servicio telefónico de acompañamiento en el duelo durante los peores momentos de la pandemia. Cuyo temor era que no nos hemos podido despedir y han fallecido solos. Ellos decían cuando estaban allí en el hospital, no os preocupéis, nos sentimos que nos abraza la humanidad. Dice, porque estas personas que aparecen en la habitación con batas blancas simbolizan ese amor que estamos al final sintiendo. Un homenaje en memoria de todos aquellos que se fueron por el coronavirus, pero que seguirán en la memoria de todos. Ocurrió a mediodía del sábado. Horas antes, en el episcopio, se celebraba el Pleno del Consejo Municipal de la Infancia. El alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha presidido el Pleno del Consejo Municipal de la Infancia. Siete de los 16 componentes de dicho consejo han planteado diversas cuestiones, ya que ese era el objetivo. Intercambiar impresiones con los niños de nuestra ciudad, hablando de aquellas cosas que les preocupan. Y también recordándoles lo importante que es que defiendan sus intereses, que defiendan sus derechos como niños que son. En diferentes turnos de palabra, los chavales de entre 12 y 16 años han expuesto todos los temas que les preocupan. Con el tema de medioambiente, queremos mejorar un poco el estado de algunos parques e instalar carteles informativos sobre el servicio de recogida de enseres, que ya no vas a usar para que en los contenedores no se empiece a acumular colchones o sofás, por ejemplo. Yo voy a proponer sobre el Soto, que hay pocas papeleras y hemos decidido que pongan más papeleras para no tirar cosas al suelo. También vamos a hablar de deporte. Día universal del niño en el que tampoco han faltado diferentes actividades para los más pequeños en el mercado chico, con talleres de pintura y decoración de la puerta del consistorio. Y entre las imágenes que nos deja este fin de semana, la marcha contra el cáncer que se ha podido volver a repetir en la zona sur de nuestra capital. Cerca de 1.800 personas entre andarines y corredores se sumaban a esta cita, en la que lo de menos era quien venciese en la carrera. Bajo el lema Ávila en marcha contra el cáncer, los abulenses no han querido faltar a la cita, gran respuesta de la ciudadanía. Para nosotros es fantástico ver este apoyo y esta ilusión de la gente, la verdad es que nos llena la moral, es como un chute de adrenalina. Tampoco ha faltado el apoyo institucional a esta marcha. Un día muy bonito para todos los abulenses, para acompañar a la Asociación Española contra el Cáncer en esta marcha que siempre organizan solidaria y que además nos recuerda la importancia que tiene apoyar a una asociación como esta en un momento en el cual son muchos los abulenses que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Un año más, la satisfacción y la solidaridad se tiñe de verde para ayudar, en este caso una asociación pionera, que ha unido, que ha intentado, por decirlo de alguna manera, ir siempre de la mano de las instituciones para hacer las reivindicaciones justas. No podíamos dejar de estar presentes apoyando, por supuesto, en la marcha carrera que a la vista está que es un notable éxito. Corredores y andarines de todas las edades han formado una gran marea verde contra el cáncer. Cada uno de ellos ha participado por un motivo concreto. Es una enfermedad que todos la tenemos en la familia, en amistades, y no estamos quitados de poderla tener cualquiera de nosotros. Pues hay que colaborar siempre, apoyar y colaborar. Para intentar ayudar, hay veces que parece que solo un donativo es como que a la gente le cuesta más y me parece que esto es una buena iniciativa y que puede venir bien a todos. Colaborar con esta asociación, que desgraciadamente hace dos años me tocó sufrirlo, y por ellos. Aunque Fernando Moreno y Noemí García se han proclamado vencedores de la carrera en categoría masculina y femenina respectivamente, lo importante es que esta marcha sigue con fuerza y sigue siendo todo un éxito en cada edición. Ya se conocen las enmiendas parciales que presenta por Ávila el proyecto de presupuestos autonómicos para 2022 por más de 35 millones de euros. Son un total de 22 enmiendas que tildan de constructivas, realistas y necesarias para Ávila. Al área de fomento y medio ambiente destinan 15.900.000 euros. Destacan 4 millones para el plan de abastecimiento de agua potable de la capital, más de 8 millones para la renovación del firme de varias carreteras de la provincia y millón y medio de euros para aumentar la partida presupuestaria para las indemnizaciones a ganaderos por ataques de lobo. Casi 7 millones de euros los dirigen a instalaciones deportivas y alrededor de 4 a materia sanitaria. En esta última, 200.000 euros para un centro de salud en Las Hervencias, 600.000 euros para la reforma del centro de salud Ávila Norte, 500.000 para el espacio específico para la unidad de oncología en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, otros 500.000 euros para la modificación y ampliación del aparcamiento de urgencias por la construcción del helipuerto. A todo ello se suman 2 millones para la adquisición de desfibriladores para la comunidad. En educación plantean enmiendas de un millón de euros para un nuevo pabellón deportivo del Colegio Arturo Duperer, 200.000 euros para un nuevo centro educativo en Las Hervencias y también como novedad 1.200.000 euros para la creación de una escuela profesional de circo de Castilla y León con sede en la antigua residencia juvenil Puentes Claras. Pero hay más. En empleo e industria, 500.000 euros para la reforma del mercado de abastos. En familia, 3 millones y medio para la conservación y mantenimiento de la residencia de mayores de la Junta. Por último, en cultura y turismo, 2 millones y medio de euros repartidos en diferentes cuantías y en concreto para el Plan de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León, la conservación y accesibilidad del Castro de la Mesa de Miranda, la conservación urgente de la Torre del Monasterio de Nuestra Señora del Risco de Amávida y para el Auditorio del Convento de San Pablo de las Navas del Marqués. Pues también miran a las Cortes de Castilla y León las 400 personas que en la tarde del sábado se manifestaban por las calles de Ávila pidiendo que se revisen los protocolos de extinción de incendios tras el fuego del mes de agosto. Varios centenares de personas no han dudado en salir a la calle bajo el lema se pudo parar. Partían de la Plaza Corral de las Campanas frente a la Diputación con pancartas. ¿Se pudo parar? ¡Sí! Las asociaciones convocantes aseguraban que tras las 22.000 hectáreas quemadas en el incendio de Navalacruz los protocolos de actuación en la extinción de incendios deben cambiarse. Están obsoletos y que además después de quemarse 22.000 hectáreas aún piensan que son los correctos. Si insisten, como dice el señor Quiñones, en que si se vuelve a producir vuelve a actuar de la misma manera a lo mejor el incendio ya no es de sexta generación, será de octava. Con esta premisa a mitad del paseo del rastro hicieron una parada mirando hacia la Sierra de la Paramera y continuando después el camino con reproches hacia la Consejería de Medio Ambiente. La sierra estaba quemada, los ríos están fatal y tú mi amigo Quiñones no te enteras de nada. Esto se ha llevado todo el trabajo de mis padres de toda una vida, lo nuestro y nos hemos quedado sin nada. Mucha rabia, mucha potencia y eso que no se podía hacer nada. Que esto no vuelva a ocurrir y que se actúen desde un sillón no se puede hacer las cosas. La manifestación avanzaba hacia la plaza de Santa Ana frente a la Delegación Territorial de la Junta donde se dio lectura a un manifiesto con diversas peticiones. Se pidan disculpas a los ciudadanos por parte del consejero de Fomento que haga acto de humildad y autocrítica y se ponga a revisar los protocolos con todos los especialistas que le han hecho un informe diciendo que si hubiera actuado de otra manera el daño se habría minimizado. También solicitan un informe a la Diputación de cómo se recepcionó, coordinó y distribuyó entre las localidades afectadas las donaciones de paja y agua. Y CEOE, la Federación de Empresarios Abulenses, también se une a las reivindicaciones que piden la presencia de la UME en Ávila siguiendo la política de descentralización de servicios que está anunciando el Gobierno de España. La patronal abulense cree que la presencia del ejército en Ávila tiene una relevancia histórica como demuestra la Academia de Intendencia o el Centro de Cría Caballar, a lo que suman factores como la proximidad a centros neurálgicos militares en Madrid. Y nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila en crónica política de mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Este recuerda al equipo de gobierno que no se han abonado las horas extraordinarias al personal del consistorio que trabajó en el temporal de Filomena. El PP califica de retraso inadmisible dicho abono. Por este motivo, exige al alcalde que se ponga el día en los pagos y asuma de una vez por todas la necesidad de la RPT. Mientras, con la mirada en el pleno del próximo miércoles, Ciudadanos recuerda que en lo que va de año 37 mujeres han muerto víctimas de violencia de género en España y más de 1.100 lo han hecho desde 2002. Datos preocupantes que les llevan a presentar una moción para instar al gobierno de España a desarrollar todas las medidas que se contemplan en el Pacto de Estado contra la violencia de género y a aprobar un plan estratégico de igualdad de oportunidades. La segunda moción de Ciudadanos propone la adhesión del consistorio al programa ONU Mujeres, Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros. Dejamos la crónica política, aunque en página municipal les contamos que son ya cerca de medio millón de euros los que se han canjeado en bonos descuento. En la campaña del Ayuntamiento Compra con Corazón Construye Ávila, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y que concluye el próximo 30 de noviembre. Ya lo saben, quedan todavía unos días para poder canjearlos. Primer acto público de Fernando Galeano tras su toma de posesión el pasado viernes como subdelegado de gobierno en Ávila. Ha sido esta mañana la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género y Fondos para entidades locales transferidas por el Gobierno de España dentro del Pacto de Estado. En esta cita Galeano ha insistido en que erradicar la violencia contra las mujeres es una prioridad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y es que los fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género han crecido en Ávila un 44% este año respecto a 2020 hasta alcanzar los 442.000 euros. Se lo contábamos en titulares, UPA celebrará el próximo miércoles Congreso Provincial. En él se producirá un relevo al frente de esta organización. Hoy anunciaba su retirada el todavía secretario provincial, Ana Agustín. El secretario general de UPA en la provincia de Ávila, Ignacio Senovilla, ha anunciado su retirada después de 44 años al frente de esta organización. Ignacio Senovilla es considerado uno de los líderes sindicales del campo más importantes de toda España. Esta retirada será oficial en el Congreso que UPA tiene previsto celebrar el próximo miércoles 24 de noviembre. Desde que en 1977 una decena de profesionales del campo crearan lo que hoy es UPA hasta ahora, han pasado muchas cosas. Cuando yo empecé en Ávila éramos más de 50.000 agricultores y ganaderos. En este momento no llegamos a 5.000. Y curiosamente daros cuenta qué evolución habrá tenido la agricultura y la ganadería, que las producciones de carne, de leche y de cereales o en fin de lo que sembramos en Ávila se multiplica casi por cuatro. Y los agricultores y ganaderos se enfrentan diariamente a grandes problemas, entre otros la falta de relevo generacional por la deshumanización del sector y el abandono del mundo rural, dice Senovilla, hay muchos otros problemas. Las subidas de precios que van a tener los piensos compuestos debido al desabastecimiento que está teniendo este país de materias primas. El todavía secretario general de UPA ha reconocido algunos de los logros históricos de su organización. Las cogotas no se hubieran construido para regar, como se está regando, 5.000 o 6.000 hectáreas en la moraña. La retirada de Ignacio Senovilla será oficial durante el Congreso del próximo miércoles. Hasta ahora la única candidatura conocida para asumir la secretaría general de UPA en Ávila es la de Ventura González. Es momento ahora para el deporte. Empezamos los deportes desde Dubái. Con esta imagen, la de la felicidad de Lucía Sánchez que ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Karate. La deportista del barco de Ávila lo ha hecho en la categoría de discapacidad intelectual en un escenario en el que el karate español ha demostrado su gran nivel. Y en fútbol, segunda derrota consecutiva para el Real Ávila esta vez en casa del Atlético Astorga por 0 a 1. Su técnico Borja Rubiato dice que el equipo necesita resetear y ha pedido disculpas a la afición por el resultado del encuentro. Mal partido para el Real Ávila que no supo reaccionar en un encuentro contra el que llegaba como último clasificado el Atlético Astorga. En la primera parte no llegaban las ocasiones para los encarnados, pero el rival pudo hacer efectiva alguna jugada. Tras el descanso, en el minuto 71, Jesús lograba el 0 a 1 que les daría la victoria. Y luego el final del partido, pues es un final de partido feo, pero es un final de partido que teníamos que hacer. Porque a nosotros el otro día el mirandés no lo ha hecho, el día del diocesano no lo han hecho, y el otro día no lo han vuelto a hacer, que nos han metido un gol, se han puesto a perder el tiempo y a tirarse y a tal, pero es que al final eso es el otro fútbol que decimos a los jugadores que tienen que jugar y hoy lo hemos hecho lo que debíamos hacer en el partido. ¿Qué es feo? Sí, pero estamos ahora como para mirar cosas bonitas. Por su parte, los locales apenas tuvieron llegadas, aunque intentaron reaccionar tras el gol. No estuvieron a la altura tal y como explicaba Rubiato en rueda de prensa. No hemos sabido leer el partido, no hemos hilvanado ni dos pases seguidos, todo lo que hacíamos era mediante balón directo, o bien a la peinada de Ibi o bien picando al espacio Robert. Primero, obviamente, felicitar a la Astorga. Segundo, pedir disculpas a la afición, porque el partido para el espectador ha sido horroroso, yo creo, sobre todo por nuestra parte. Y tercero, resetear, resetear. Sigo diciendo lo mismo, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. También perdía el Colegios Diocesano Sucap en su visita al Palencia por 4 a 0. Los de Somoza son colistas. Se lo contábamos en titulares, el aviso amarillo se ha cumplido y hoy los primeros copos de nieve anunciados con el paso de la Dana han llegado a Ávila. Aunque la situación ha mejorado, sí ha habido complicaciones esta tarde para poder transitar en algunos puntos de la provincia, como es el puerto de La Paramera. Pero ha sido en los puertos de Menga y El Pico donde se han registrado las mayores dificultades y se han cerrado al paso de camiones, teniendo en cuenta que una decena de tramos de la red secundaria han requerido el uso de cadenas durante la tarde. Y es que al aviso amarillo de la EMET por precipitaciones en forma de nieve que pueden ser de hasta 14 centímetros hasta la noche del miércoles, se une también que la Junta ha declarado la alerta por la previsión de nevadas en todas las provincias de la comunidad, también en Ávila, teniendo en cuenta que la cota puede bajar hasta los 800 metros. En la capital se espera que la nieve pueda cuajar ya esta noche y para hacer frente a ella están listos 80 efectivos y una treintena de vehículos del Plan Municipal de Vialidad Invernal. Y entre las labores preventivas ya ha comenzado a esparcirse sal minera por las calles de la ciudad con 400 toneladas almacenadas. El plan se activará en su nivel cero cuando alcancen 5 centímetros la capa de nieve sobre la ciudad, o sea, cuando ya la ciudad esté teñida de blanco. Pero antes de que se active ese plan se pueden hacer unos trabajos, digamos que preparatorios para la nevada, que es el arrojar fundente sobre los viales más importantes, lo que nosotros llamamos el anillo de seguridad y los itinerarios principales para asegurar esa movilidad entre todos los centros de emergencia. Y también la provincia se prepara para la anunciada llegada de la nieve. A las 7 de la mañana ha comenzado a trabajar el dispositivo de la Diputación realizando trabajos preventivos. En total hay 55 personas y casi 700 toneladas de sal preparadas. A ello se suman en torno a una treintena de máquinas. Muy buenas tardes de nuevo, se lo hemos dicho al comienzo de este informativo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana bajada de las temperaturas en los valores mínimos y en los máximos. La dana que atraviesa nuestra península ibérica realmente se va a notar también en estos coletazos en la jornada del martes. Vamos a verlo si les parece en nuestro mapa recorriendo las localidades principales de nuestra provincia para contarles qué es lo que va a suceder. Cielos completamente cubiertos en la moraña con temperaturas que oscilarán entre 1 y 0 grados en las mínimas y 5 en las máximas. Ojo, podría hacer acto de presencia la nieve en la localidad de Crespos al igual que en Ávila Capital con 0 grados en las mínimas, 3 en las máximas. A primera hora nieve, luego aparecerá la lluvia y chubascos tormentosos al igual que sucede en el Valle del Corneja donde tendrán temperaturas de menos 2, por ejemplo en el barco de Ávila o en Hoyos del Espino, incluso aún más bajas. Temperaturas bajas, como hemos dicho también en el Valle del Tietar, 3 grados tendrán de temperatura mínima, 9 por ejemplo en las máximas, cuando lo habitual es que en esta zona haga mucho más calor. Cielos completamente cubiertos, lluvias persistentes, también tormentas. Están anunciadas todas las precipitaciones a lo largo de la jornada, lluvia, nieve, también tormentas y bajada de las temperaturas en las mínimas y en las máximas. Un ejemplo lo encontramos en las navas donde tendrán menos 2 en las mínimas y 2 en las máximas, no notarán mucho la diferencia. Ávila Capital sucede casi lo mismo, 3 grados tendremos en la máxima, 0 en las mínimas, nieve como protagonista a primera hora de la jornada, aunque se irá convirtiendo en chubascos tormentosos y lluvia como protagonista. De cara a los próximos días, que es lo que sucede, bajada de las temperaturas ya lo ven en los valores mínimos, también en las máximas. Ojo, la nieve podría hacer acto de presencia y podríamos llegar hasta menos 3 en la jornada del viernes. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.